¿Qué estás haciendo acá? ¿Por qué no estás practicando tus hechicerías? Mira, te traje la vara, te traje un manual. Pero... ¿Por qué no me ayudas? No, para eso tienes el manual. Tienes la varita, por medio de ella vas a poder mover varios objetos, utilizando la mente y alguna de tus astucias. Así que todo queda en tu criterio. Yo me retiro. Permiso. ¡Espectrum de errores! ¡Lor! ¡Lor! ¡Ey, X! ¿Te aportiste tus trucos? Sí, mira. ¡Hasta, quizá! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Déjame nada! ¡Qué me hiciste eso! ¡Ahí no! ¡Ahí no! ¡Sí! ¡No, no, 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 no! ¡Déjame nada! ¡¿Qué me hiciste eso?! ¡Ahí no! ¡Sí! ¡Ahí no! ¡Y vos! ¡Apretiste tus trucos! ¡Ahí no! ¡Ahí no! ¡Ahí! Gracias por ver el video.